Enviamos esto de los temas originales, se llama Siempre Trabajando Perdidos de Sinaloa y la única del rancho esta noche para todos ustedes, dice Siempre Trabajando, mucho tiempo batallando, no me gustan los problemas, ayúdame quien me ha ayudado Vengo buena escuela, siempre la vida te enseña, mi alma me enseñó el camino, mi alma a mi respeto es bella Desde morro me he buscado, pobre pero muy honrado, cuando sientes tener nada, yo tengo todo instalado Siempre para merecer, merecer para valorar, para lograr, para cumplir, y así la cosa está así Y puros perdidos de Sinaloa y la única del rancho A ver, soy amigo, de nacerse soy tranquilo, también soy agravecido, sin la mano me ha encendido La estampa es un grito mío, las mujeres siempre han sido, con placer y complacido, en la casa somos seguidos Trabajando, trabajando, aquí seguimos avanzando, siempre estamos, siempre estamos, claro sin ser descuidados Aprender a trabajar, trabajar para disfrutar, deportar para avanzar, y esa es la pura verdad